El escándalo no para. En medio de un torbellino de polémicas, Cristian Nodal ha decidido hacer las maletas y regresar a Argentina para reencontrarse con su hija Inti, a quien no ha visto desde mayo tras su apresurado romance con Ángel Aguilar, pero también será el reencuentro con su ex, la cantante de trap, Kazoo, pues la manera en la que terminó esta relación ha causado revuelo tanto en el mundo del espectáculo como en su círculo más cercano. Rumores recientes han creado un revuelo, ya que se dice que la familia de Nodal, y en particular su hermana Amelie Nodal, no ha visto con buenos ojos la relación de su hermano con Ángel Aguilar. Según información que han filtrado los mismos fanáticos, la joven ha mostrado su descontento y se ha distanciado, preocupada de que la nueva esposa de su hermano lo aleje definitivamente de su familia, y lo que es más importante, de su hija Inti, si bien recordamos tampoco asistió a la boda. Ahora la polémica en torno al cantante se aviva, luego de que Cristian Nodal regresó a tierras argentinas durante el fin de semana, aparentemente con un doble propósito. Ya que además de querer pasar tiempo con su hija, también ha aprovechado para supervisar el avance de las obras en una de las propiedades que supuestamente ha dejado a Kazoo tras su separación. Se trata del famoso rancho que compraron antes del nacimiento de la pequeña. Pero como si este drama no fuera suficiente. Según información revelada por el programa Chisme No Like, aseguran que Ángela Aguilar también viajó a Argentina junto a su ahora esposo. Aunque no se han dado más detalles sobre si Ángela tuvo algún tipo de convivencia con la pequeña Inti, lo que ha desatado la incertidumbre entre los fanáticos, de los tres famosos, sobre el rol de Ángela como la tía querida. De repente estaba viendo mi TikTok y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza y yo, voy a ser tía. Por otra parte, los comentarios se han dado a notar por el interés de este viaje, sobre la relación con la madre de su hija. ¿Será que este reencuentro con Inti marcará un nuevo capítulo en su relación con Kazoo? ¿O quizás las tensiones familiares y el romance con Ángela Aguilar seguirán complicando las cosas? Recuerda dejarnos abajo tus comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada. Zapsrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Zapsrupero, seguro no ha sucedido.